Bienvenidos a la Sneak Peek número 2 de la actualización de la aldea nocturna de Clash of Clans y es que somos el Rincón de Dende, hoy os traemos este nuevo Sneak Peek que viene cargado de muchas noticias y es que en el adelanto de hoy podréis ver cómo cambian las batallas en la base del constructor, cómo se podrá ganar oro del constructor y el exil del constructor al atacar y defender respectivamente, ojo con este defender, también veremos cómo ganar y perder trofeos y finalmente hablaremos sobre los cambios en el sistema de bonificación por victoria y es que sí, en todo esto se han venido múltiples cambios y qué pasa si os digo ahora por ejemplo que han implementado un nuevo tipo de estrellas pues bien, ahora os lo voy a decir, esperad un momento porque todo esto se viene ahora pero quiero decir antes de nada empezar y es que en la versión anterior de la base del constructor la cantidad de botín que podías obtener por día estaba limitada por la bonificación de la base del constructor de 3 victorias y este sistema de recompensa ya os digo que ha sido mejorado con una nueva bonificación de estrellas de la base del constructor que os explicaré ahora también más adelante así que ahora sí que sí, empecemos por el tema de los ataques y las estrellas porque han implementado estrellas de bronce y estrellas de plata como veréis y es que ahora la base del constructor presenta dos tipos diferentes de estrellas las de bronce y las de plata como os acabo de decir es que las estrellas de bronce se obtienen al derrotar la etapa número 1 de un ataque de múltiples etapas o lo que viene a ser en otras palabras la primera aldea que os encontréis atacando es decir, los ataques ahora van a constar de dos aldeas diferentes que podréis seguir si lográis el 100% pues en la primera aldea esas estrellas van a ser todas de bronce y si pasáis a la etapa número 2 del ataque las estrellas que ganéis serán de plata hasta un total de 200% y 6 estrellas así que completar tu bonificación de estrellas de la base del constructor te hará ganar más botín y sobre todo también cuanto más alto sea tu nivel de liga así que muy importante realizar buenos ataques y estar en una buena liga sin embargo, la cantidad de estrellas requeridas para obtener tu bonificación de estrellas de la base del constructor también dependerá de en qué liga te encuentres y esta variará entre 7 y 12 estrellas requeridas para obtener tu botín de bonificación así que cuanto más alta sea tu liga, más botín de bonificación obtendrás en forma de oro del constructor y elixir del constructor aunque ojo con el elixir porque luego te enseñaremos un poquito más adelante cómo se va a ganar a partir de con esta bonificación y es que bien, os voy a poner unos cuantos ejemplos antes de proseguir y es que por ejemplo, si alcanzamos una destrucción del 58% de la etapa número 1 lograremos 2 estrellas de bronce y 0 de plata y pues en total tendremos 2 estrellas hacia la bonificación de estrellas de la base del constructor si logramos un 100% en la etapa 1 pero nos quedamos cortos si hacemos un 10% en la etapa número 2 tendremos 3 estrellas de bronce y 0 de plata y 3 para la bonificación si en cambio logramos un 100% en la etapa número 1 y un 58% en la etapa número 2 lograremos 3 estrellas de bronce y lograremos 2 estrellas de plata y 5 en total para la bonificación y por último, si conseguimos el 100% en la etapa número 1 y en la etapa número 2 lo que conseguiremos serán 3 estrellas de bronce y 3 estrellas de plata lo que será un total de 6 estrellas para nuestra bonificación y es que una cosa increíble del nuevo sistema de bonificación de estrellas de la base del constructor es que aunque obtendrás la mayor cantidad de botín de tu bonificación de estrellas aún vas a poder continuar atacando y obteniendo botín después de haber completado tu recompensa de bonificación de estrellas es decir, aparte de lo que le llamaremos ahora a partir de ahora bonificación de estrellas pero que podría ser equivalente a bonus de estelar vamos a poder seguir logrando ganando más y más recursos aunque se nos haya acabado esta bonificación más, más cosas y es que hay cambios en los taques y trofeos de la base del constructor y es que otro cambio importante de las traques de la base del constructor es la eliminación de las batallas 1 a 1 y es que sí, ya no van a haber batallas versus esas batallas tan novedosas que caracterizaban a la aventura pues se han eliminado ya no van a estar con nosotros y es que antes de que os explique cómo os quiero pedir por favor que si os gusta y os interesa este contenido de Clash of Clans de esta forma os pedimos por favor que os suscribáis a este canal de que estamos subiendo el contenido de Clash of Clans a diario y es que ahora sí que sí, continúo con las nuevas batallas multijugador y es que como os he mencionado anteriormente el objetivo será intentar obtener 3 estrellas de plata para maximizar nuestras decompensas y obtener la bonificación de estrellas de la base del constructor y es que cada vez que realices un ataque tu base se quedará abierta para ser atacado por otro jugador es decir, si tú realizas un ataque tú, aunque estés en línea, te van a poder atacar otro jugador siempre uno a uno es decir, no vas a poder atacar una vez que te ataquen tres no va a funcionar igual que la normal en ese sentido así que dado que no nos se nos roba botín de otros jugadores durante las batallas de la base del constructor esto nos va a permitir almacenar mucho más botín sin tener que preocuparnos por perder nuestros recursos durante que estemos conectados o que no estemos conectados así que no nos tenemos que preocupar de defender nuestros recursos ya que no va a depender de eso lo que nos... hablemos ahora realmente de cómo conseguir los recursos después de la bonificación que hemos dicho pues bien, es que atacando conseguirás oro y defendiendo conseguirás elixir esto significa que no solo es importante construir y mejorar tus capacidades ofensivas sino que también crear una defensa sólida es igualmente de gratificante y sobre todo, muy importante, esto es un cambio súper importante porque en la aldea anterior lo que nos importaba era solo conseguir a otro mejorar, rushear rápido pero es que ahora si defendiendo ganamos elixir es muy importante que también tengamos una buena defensa y que cuando recibes una defensa de un jugador atacante cualquier elixir del consultor obtenido se colocará en un carro de elixir que se encontrará en nuestra base del consultor y también se nos notificará de cuando un jugador pues nos esté atacando incluso mientras estemos en línea así que por lo tanto podrás ver a otra persona atacar tu base del consultor en vivo para determinar dónde necesitas mejorar tus defensas esto es súper importante aparte de esto, como os mencionó los cambios en el botín de bonificación de las tigas podemos atacar tantas veces como queramos no hay límite de ataques y también obtendremos bonificación de estrellas de la base del consultor por atacar y es que esto pues ya lo habéis visto ya en la pantalla que cuantas más estrellas consigamos se nos van a dar más recursos podemos hablar de los trofeos y es que los trofeos se ganan y se pierden atacando y defendiendo respectivamente y es que ganaremos trofeos atacando a otras bases del consultor y también los perderemos atacando pues a otros rivales que nos atacarán luego posteriormente muy importante también que esto va a funcionar un poco similar al tema de la Liga Leyenda es decir, será proporcional a las estrellas que hagamos y al porcentaje que hagamos tanto los trofeos que ganemos como los trofeos que perdamos así que será un funcionamiento un poquito similar hablemos ahora de la cantidad de trofeos ganados o perdidos pues bien, es que se basa, aparte de todo lo que os he dicho en nuestro nivel propio de Ayuntamiento del Constructor en el caso de los ataques, la cantidad de trofeos ganados dependerá del nivel de Ayuntamiento del Constructor del atacante mientras que el Defensor perderá trofeos según el nivel de su propio Ayuntamiento del Constructor y ahora finalmente, antes de terminar, os quiero decir una cosa muy importante y es que el día de mañana se va a venir un vídeo muy importante con todas las novedades sobre el Ayuntamiento 10 que se acerca ya a esta actualización así que estaremos atentos, os recomiendo a todos y cada uno que estén viendo este vídeo que os suscribáis también para no perderos cuando subamos el vídeo de El Trajiente del Constructor nivel 10 y dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo dejadnos en los comentarios que os han parecido todas estas novedades y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima